Aleluya, y con eso me refiero a que todos encontramos excusas cuando es el día del Señor que mi carro, que mi casa, que mi pariente, que mi familia, el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros y nos dejó que nunca nos olvidemos de ser agradecidos con Dios y de hacer la obra de Dios nos dice inclusive la Biblia, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio, amén bien, pero como dice también la escritura, donde hay dos o tres, ahí estaré yo con ellos, amén me siento contento en el Señor con ustedes que hoy están aquí, que no encontraron excusas para el Señor y a los que tuvieron que no están aquí por alguna necesidad, bueno que Dios los ayude, los bendiga y trataremos de estar orando por ellos, amén no se olvide de estar orando por esos hermanos que hoy no pudieron llegar, no sabemos la necesidad tal vez se encuentren en algún apuro, en alguna situación difícil y hay que orar por ellos, amén ahora que si usted nos conoce, denle una llamadita, denle a cuenta que estén bien solamente, no para chismear ni averiguar sus vidas, solamente denle una llamadita oye hermano, ¿estás bien? ya que le digan que todo está bien, perfecto, muchas gracias Dios te bendiga, seguimos orando por ellos, amén para que el día que nosotros nos ausentemos, también sepamos que hay alguien que se preocupa por nosotros si nos pueden dar una llamadita, de que echenle una llamadita a esos hermanos que no miran por aquí tal vez necesitan que alguien esté orando fuertemente por ellos y tal vez podamos interceder nosotros por ellos bien, continúo, habíamos dicho que íbamos a desmenuzar todo el capítulo 17 lamentablemente, vamos a parar y vamos a, no es que vamos a parar como ya les había mencionado anteriormente, lo vamos a poner en el discipulado todas esas clases, porque es muchísimo, apenas voy como les dije en la tercera parte y todo lo que me falta mucho por trabajarle a ese capítulo y no lo estoy haciendo, sino porque los días domingos vamos a continuar para terminar el capítulo, perdón, el libro de la Bocalipsis y poder pasar a las prédicas devocionales o dominicales o familiares que siempre tenemos durante el servicio del día domingo para así el estudio, porque todo lo que viene más ya es estudio ya viene, como ya hemos tenido mucho estudio le di lo más importante, traté de resumirlo todo todavía nos falta muchísimo, pero es pura historia historia documentada, videos y demás ya mandé a comprar un video pequeño, también un proyector pequeñito para cuando estemos en el discipulado de que toque esta clase poderles proyectar también aquí, el otro está instalado en la otra iglesia pero aquí también poder proyectar en una manera visible porque es muy importante que usted pueda comprobar todos los datos que yo le estoy dando y los estamos comprobando, como le dije verídica y eficazmente a través de los noticieros, de los reporteros de los periódicos y demás, y ahí está toda la documentación hoy, hoy quería en mi corazón de verdad encontrar la manera de traerle este video que logré captar pero usted lo puede encontrar en el internet si se mete a YouTube se llama el Apocalipsis 18.2 se cumplió y ahí usted va a poder encontrar en ese video en YouTube, hay muchos pero cuando vea usted que está como un palacio con luces, ese es el Vaticano y está hablando del año, del 8 de diciembre del año del 2015 esto sucedió apenas hace el año pasado no hace ni un año el 8 de diciembre del 2015 donde el Papa Gregorio Bergoglio ¿cómo es? Francisco Bergoglio ¿cuál es? ¿quién sabe cómo se llama el Papa? pero vamos a buscar ahí rapidito siempre se me escapa su nombre pero solamente lo conozco por Bergoglio es Francisco vamos a ver el ley para no mentir bien el que lo tenga primero le ayuda a sus compañeros me levanta la mano y me dice por favor por ahí ¿quién lo tiene? pero más por ahí ¿cómo se llama el Papa? y ahí le va a dar ¿cómo se llama? Pastor ¿cómo se llama? Jorge Mario Bergoglio ¿Jorge Mario? Bergoglio ¿Jorge Mario Bergoglio? algo así un apellido más tiene por ahí pero se llama Jorge Mario Bergoglio es el nombre el de Francisco es un apelativo como el de Benedicto no es algo que sea su nombre Benedicto tampoco era el nombre del antiguo presidente ni Juan Pablo II era el nombre del antiguo Papa no, no, perdón presidente Papa Papa, Papa, Papa entonces se llama Jorge Mario Bergoglio el 8 de diciembre del 2015 usted puede encontrar todas esas documentaciones están ahí en ese video y es un video no como le digo no busque cualquier video porque yo miro unos videos ¿cuántos miraron un video? lo circularon por las redes sociales este fin de semana donde dice Japón está lloviendo pescados ¿cuántos miraron eso? ¿usted lo miró? ok ese es un video del 2014 2015 algo así y ahí le pusieron que apenas sucedía esto y muestran ahí que está lloviendo y cayendo es editado por eso le digo tiene que ir usted tiene que comprobar que la información que usted da es la veredicta y no nomás se alarme usted cuando ve eso ahí en las redes sociales y lo pasa y se empieza a asustar y el mundo se está acabando están lloviendo pescados ¿qué está sucediendo? no, eso era un camión que se abrió que llevaba pescado y lo dejó regado por toda la carretera y si usted puede ver bien en esa carretera había dos carriles y solamente estaban los pescados en un carril si hubiera llovido pues sería en todos lados estarían los pescados pero, pero aún así si hay un lugar donde año tras año allá para no sé me parece que son duras el Mecoyo es raro el nombre usted es Salvador es raro el nombre pero hay un lugar donde cada año cada año es un lugar marítimo ahí una costa y con hay fuertes torbellinos fuertes tornados aquí los conocen ¿cómo? los conocen aquí por los los torbellinos ¿cómo le llaman? tornados los tornaders los tornados o tornados torbellinos huracanes como usted le quiera llamar y estos grandes torbellinos en esa ciudad es una ciudad pequeña es un ranchito por allá es una área costera y en el tiempo de las lluvias pues estos torbellinos levantan muchos pescaditos de los pequeños los levantan y pasan por esa área costera y ahí caen los pescaditos ahí sí llueven pescados pero es debido al clima de verdad a un a un a un acto del clima no es que estén lloviendo pescados siempre hay que buscar las soluciones para lo que estamos viendo por eso no se crea de todo lo que mira pero sí crea lo que es veredicto investigue usted acostúmbrese a seguir a personas que siempre están en los periódicos o dando noticias veredictas que se puede comprobar que lo que dice uno lo dice otro y no hay después ahí nos metemos se ponen ahí a decirle después que el dios pescados se murió y demás del que ya hemos estado hablando no, no crea todo eso pero sí miremos entonces el 8 de diciembre del 2015 el Mario Bergoglio el Papa firmó un un tratado de paz con los dirigentes de las varias religiones del mundo entre los cuales se encontraban a unos sacerdotes budistas monjes budistas con todo el respeto pero brujos de varias denominaciones y sectas aún satánicas y demás el firmó un tratado de paz con todos ellos por eso este video ahí dice Apocalipsis 18 que es del que hoy vamos a hablar dice se cumplió claro que no se cumplió en su totalidad se ha cumplido ciertas partes porque todavía falta gran parte de lo que vamos a ver hoy aquí en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis para seguir dándole continuidad y llegar al final del libro del Apocalipsis y empezar a volver todo eso lo vamos a meter en un en un estudio porque es muy importante que nosotros estemos al tanto de todo esto y sepamos lo que nos espera a nosotros amén bien entonces hoy empezamos donde culminamos la semana pasada que decía empiezo a dar un repaso del capítulo 17 versículo 16 que dice y los 10 cuernos que vistes en la bestia estos aborrecerán a la ramera quien es la gran ramera Roma la iglesia católica y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego y la quemarán con fuego esto quiere decir que realmente y efectivamente la ciudad de Roma va a llegar en un momento donde está el Vaticano que ya sucedió hace muchos años también va a ser quemada y el Papa que estuvo en ese tiempo tuvo que salir a escondidas verdad y por un pasadizo secreto lo sacaron hasta otra ciudad bueno en la misma ciudad pero hacia otra parte de la ciudad y todo fue quemado y saqueado bueno hace ya eso muchos años y nuevamente se ha recuperado el Vaticano sigue siendo la ciudad más millonaria de todo el continente de todo el universo que nos rodea aquí en la tierra no del universo extranjero no lo sé pero cuando menos el globo terráqueo el Vaticano es uno si no es que la capital más rica del mundo es incalculable su 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 riqueza su qué su valor su riqueza cuente solamente en la capilla que hay una de las más pequeñas dentro del Vaticano las pinturas usted sabe que en ellas trabajaron muchos grandes artistas como Picasso como Da Vinci como muchos de ellos cuenta que esa capilla solamente esa capilla será algo así como aquí pero eso balada ya conoce como son las del Vaticano esa sola capilla tiene un valor de 80 millones de dólares 80 millones de dólares solamente algo así como esto por las pinturas que están ahí si no es que hasta más tal vez son 800 no estoy muy seguro pero era es incalculable su riqueza que ellos mantienen ahí entonces por eso va a llevar un tiempo que todo esto va a ser quemado Roma va a ser quemado nuevamente el Vaticano y van a sacar toda nuevamente toda por eso dice que la dejarán desolada y desnuda van a despojarla de toda su riqueza y el Papa nuevamente va a tener que salir huyendo ahora cuéntase cuéntase no estamos seguros todavía pero supuestamente Mario Bergoglio va a ser el Jorge Mario Bergoglio va a ser el último de los papas a este supuestamente no esto no es verídico esto es son supuestos va a llegar un momento donde va a ser asesinado lo van a a debollar lo van a entregar por ahí un cuchillo alguien que se va a indignar tanto de descubrir la verdad de lo que están haciendo y a solas entre ellos va a llegar y pum lo va a asesinar así ha sucedido siempre en los grandes reinos inclusive ya hubo una ocasión donde un Papa fue asesinado también de esa misma manera estaba con alguien y se dio cuenta de toda la suciedad que había en el Vaticano se indignó se indignó tanto esta persona un mismo obispo que lo asesinó lo mató y va a volver a suceder eso nuevamente dicen que este es el último de los papas que esto va a suceder no lo sabemos esperemos a Dios que así sea para que venga pronto el Señor va a suceder esto y van a despojar nuevamente y este Papa cuando sea asesinado va a resucitar plagiando ultimando así falsificando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entonces todos van a seguirlo con más injuria con más más ímpetu creyendo en todo lo que está haciendo y es cuando va a resurgir o a nacer o a salir porque ya es un hombre grande el anticristo y después este hombre va a hacer que todos los pueblos del mundo lo adore se va a sentar en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios tumbando y aniquilando todo lo que se llame Dios y dándose la honra y la gloria solamente a Él después de eso dice que se le darán grandes poderes para hacer grandes señales que las tatuas van a hablar y demás en este mismo video no, no creo pero cuando tenga cuando venga ya el proyector y que tengamos el estudio se lo voy a proyectar porque estamos hablando ya del proyecto HARP del proyecto Bluebeam y de muchas otras cosas que están sucediendo donde como ya están juntando y haciendo aparecer imágenes por todos lados haciendo que las imágenes se muevan que las imágenes hablen esto es algo increíble hermanos que nunca nos hubiéramos imaginado que la mayoría de nosotros ahorita no nos estamos ni nos podemos siquiera imaginar nada de lo que está sucediendo entonces nosotros vamos a mirar todo esto de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder y vamos a mirar todos estos acontecimientos ahora hoy no se lo voy a poder dar pero para la otra iglesia voy a estar predicando donde estoy hablando de las cosas que van a suceder de las que están sucediendo y que dice después de la tribulación van a suceder todas estas grandes cosas lo que quiere decir que después de la tribulación viene la gran tribulación ¿cuántos han oído hablar de eso? es la tribulación es primeramente los postreros días que es donde nosotros nos encontramos ya ya estos son los postreros días mis amados hermanos por eso ustedes ven grandes manifestaciones con apóstoles con profetas con evangelistas porque dice que en este tiempo el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne sobre toda carne y todo aquel que en este tiempo acepta al Señor Jesucristo como su Señor Salvador ¿qué sucede? inmediatamente lleno del Espíritu de Dios inmediatamente por haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador claro que tiene que ser en su corazón ¿verdad? que lo acepta no nomás en su mente pero una vez que lo aceptamos somos llenos del Espíritu Santo inmediatamente lo dice la Biblia una y otra y otra vez ¿acaso no sabéis que sois templos morados del Espíritu de Dios? bien y dice que eso iba a suceder cuando en los postreros días cuando la ciencia se aumenta hay un video que ya lo tengo también por ahí es donde hay robots ya así como les han dejado aquí descubierto para que usted pueda ver que son robots porque si no no se engañarían de lo precioso que están estos robots como si fuera una gente humana le han hecho modificaciones para que las cejas se desmuevan los labios sonrían y todavía hablan un poquito robótico y si y eres vamos a ir todavía hablan un poquito robótico pero no estoy seguro que estoy perdón estoy seguro que en muy poco tiempo lo perfeccionarán también para que sea una voz digamos normal si usted puede escuchar cuando pone un video en su computadora no está oyendo todo robótico ¿verdad? ya le van a poner le van a conectar por ahí ya le estoy dando ideas a los de la NASA o a los que inventan todo eso la voy a patentar para que no la quieran robar pero estoy seguro que ya lo van a hacer también así de esa manera van a poner la voz normal como cualquiera de nosotros y ya no vamos a estar sabiendo nosotros si estamos hablando con un ser humano o con un robot hay una película que salió hace unos meses atrás unos años no me recuerdo muy bien que se llamaba Ex Machina ¿cuántos la miraban? ¿no? unos robots que eran máquinas pero ya no sabió usted es más al principio usted no se da cuenta que son robots se da cuenta casi hasta el final de que son robots con lo que está hablando el hombre son robots y es algo increíble porque el robot increíblemente el robot estaba confundido si era persona o era un robot porque lo perfeccionaron de tal manera que tenía sentimientos el robot imagínese usted todo esto y eso amados hermanos míos no es ficción eso ya es una realidad anteriormente en los años de Da Vinci en los años de Albert Einstein en los años de Newton entonces era algo algo como no sé fuera de este mundo lo que iba a suceder que hubiera robots que hablaran que hubiera aviones que hubiera celulares era algo fuera de este mundo a nosotros ahorita ya nada se nos hace imposible que que nos digan ya inventaron un robot así lo creemos porque sabemos que es realidad para ellos era algo inimaginable hermanos ellos nos imaginaban todo lo que nosotros podemos dir ahora ahora yo le estoy hablando a usted hay algunos que todavía no saben de eso y los que todavía no han llegado a mirar cuando yo hablo del proyecto Bluebeam cuando yo hablo del proyecto Heart a los que todavía no han mirado toda la información de eso dicen bueno pues esto es esto yo no me puedo imaginar cómo va a ser pero cuando ya usted hace su investigación y puede mirar todo eso está en todas partes del mundo son grandes antenas no se imaginen que son antenas de satélite y grandes como los pinos no hermanos son unas antenas que llegan más o menos de 3 a 5 pies por aquí donde yo estoy sembradas en grandes hectáreas son miles 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 o cientos de antenas que hay y todas a su misma vez las encienden a través de electricidad y envían ondas ondas expansivas electrónicas que si fuera ahora de cuenta que están creyendo están creyendo no me lo tomé muy a cuenta pero yo hice todavía no acabo de investigar eso toda esta semana lo he estado investigando tengo algunos videos ya recolectados de varias corporaciones informativas que hablan de esto NDF BBC NN no sé NN y demás han logrado recopilar todo esto fueron a un campo muy lejano allá tardan horas para llegar en el Perú en el Perú y ahí es donde aquí no no lo pudieron hacer pero allá fueron porque es más accesible usted sabe allá todo se puede verdad con una buena plática con los oficiales y con los gobernantes todo se puede hacer santo si me ven los gobernantes de México pero que Dios los bendiga y llegan hasta donde está este lugar está un ingeniero en electrónica y empieza a explicarle todo a los jóvenes y dice mira cuando activas estas antenas son millones de kilovatios así se llaman las ondas electrónicas son millones de kilovatios lo que se expande dice que han probado que este cuando se expande esto lo envían a las antenas las antenas recogen estas señales y las envían a ver de cuenta que usted es como un rayo láser pero no se mira nada son ondas kilovatios son ondas electrónicas entonces las envían de regreso esas ondas ya doblificadas entonces están en Perú están en Estados Unidos están en Rusia y China donde quiera que estén entonces imagínate se juntan todos esos kilovatios y los envían a un lugar están suponiendo están suponiendo inclusive fue una amenaza que se le hizo al Japón que eso es lo que iba a suceder que les iban a venir grandes terremotos entonces cuando estas antenas cuando estas cosas envían esas señales llegan hasta ahorita la última que habían hecho no la reciente la última que habían hecho antes de la última última podían llegar con esas ondas kilovatios hasta 10 kilómetros bajo tierra imagínese usted 10 kilómetros bajo tierra estamos hablando de más de 20 millas como unas 22 25 millas ¿cuántos será? ¿de aquí a dónde? ¿de aquí a Sacramento? ¿cuántos días son? 16 hasta póngale que de aquí está el sur de Sacramento de aquí hasta Elbro pero hacia abajo hacia la tierra 10 ahora la última que lanzaron uniendo más países llevó 20 kilómetros bajo tierra estamos hablando de 40 casi 50 millas bajo tierra o sea un rayo que llegara 20 millas bajo tierra ¿qué es lo que sucede con esto? bueno que las placas tectónicas ¿cuántos saben de placas tectónicas? nomás uno santo es el Señor las placas tectónicas no cree usted que la tierra es solamente una placa así ¿verdad? que todo está así bien acomodadita no la tierra tiene en el centro de la tierra tiene bueno no en el centro tiene varias ¿verdad? y nosotros llegamos a dar de cuenta que hasta aquí pero debajo de esas hay otras entonces la tierra tiene varios bloques enormes gigantes bloques bloques de tierra que eso sucede y se mueve por eso cuéntase que por eso es que los países cuando usted mira el continente del mundo está así como dividido y si lo juntara como que se hiciera uno solo pues cuéntase que cuando cayó este gran meteorito eso fue lo que sucedió se movieron las placas tectónicas y con el meteorito que todo fue roto entonces se desplazaron se quebraron la tierra y se desplazaron y ahora somos diferentes países que nosotros tenemos los 20 kilómetros que enviaron este proyecto HAARP no estoy diciendo que ellos fueron es una suposición que hay todavía no agarro bien toda la información pero las suposiciones ¿verdad? se llaman las teorías conspiracionales de conspiración las conspiraciones que hay es que dicen que eso fue lanzado en el Japón y por eso hubo ese gran terremoto hubo dos cuando se dieron cuenta de eso estas semanas pasadas hubo dos terremotos hice una recopilación de todos los acontecimientos que sucedieron este mes solamente hasta medio mes y fue alrededor del mundo amados hermanos que hubo grandes acontecimientos que nosotros en mi cuenta nos estamos dando y pensamos que no está pasando nada y pensamos que todo está bien chévere pero alrededor del mundo el Ecuador Japón China Corea el Perú y Chile donde más donde más aquí en Estados Unidos pero por allá por el Ohio por aquel lado los grandes tornados o huracanes sucedió uno bien grandísimo apenas hace unas semanas y los grandes terremotos solamente en este mes solamente en este mes alrededor del mundo han sucedido grandes catástrofes y nosotros no nos estamos dando cuenta de nada de eso por eso pensamos que Cristo se tarda en venir no su regreso está pronto más pronto de lo que usted se imagina mucho más pronto de lo que usted se imagina miles de edificios fueron derrumbados miles de ganado miles de animales fueron muertos personas muertas propiedades destruidas carros destruidos todo alrededor del mundo miles de millones de dólares en un instante como dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos con un temblor grandes edificios por allá en Japón desechos hasta su total reina en la India temblores desechos en California en este mes los grandes sinkholes se dicen pozos de hundimiento no sé si algunos han visto o han oído que la tierra se abre en grandes pozos y se traga por mucho espacio y todo lo que está ahí se cae hacia abajo ¿cuántos han oído de eso? eso sí la mayoría bueno en California en este mes hubo otro y está sucediendo en muchas partes del continente de la nación estamos viendo grandes acontecimientos pero nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo y por eso creemos Cristo viene no hay que leer la Biblia no hay que orar no hermanos míos estas personas en esos lugares están ahorita de rodillas día y noche pidiéndole y acordándose de Dios la nación entera el Ecuador me parece que es la nación entera el gobernador y todos miren hermanitos de rodillas alabando al Señor ahí sí se pusieron alabando al Señor porque están viendo lo que está sucediendo no deseo que eso suceda pero dicen por ahí que nuestros hermanos en China están pidiendo que venga la persecución a nosotros para que adoremos verdaderamente a Dios así es porque tenemos tiempo para todo pero menos para Dios yo les aseguro que estas personas no tienen tiempo para nada sino más que para Dios porque están en sus trabajos y están ahí Dios mío que no tiemble que no tiemble van manejando van donde vayan pero van con el Dios como dicen ahora sí en México van con el Jesús en la boca y nosotros no se olvidan ay el domingo Señor hoy es tu día santo y los demás ya ni nos acordamos pero bien las preocupaciones ahí es donde siempre nos acordamos por eso es que Dios está permitiendo estos grandes acontecimientos alrededor del mundo hermanos y vuelvo a donde empecé todo esto porque es parte de las profecías que hay se están cumpliendo no es nuestro tiempo no es nuestro tiempo de que nosotros entremos en la gran tribulación o en la tribulación siquiera pero estos son los días posteros la semana pasada les leí como habría hombres amadores de sí mismos y todo eso hermanos tengan mucho cuidado las iglesias hay muchas iglesias que están engañando a la gente y usted debe saber realmente lo que quiere usted debe saber realmente a que Dios se está siguiendo que no sea solamente el que lo esté motivando no hermanos ya no estamos para andar jugando con la Biblia ya no hay tiempo de eso ya no hay tiempo de que se dejen ser engañados porque por eso la gente está en ese tipo de iglesias porque están engañadas porque quieren ser engañados porque no les preocupa ya su bienestar ya no les preocupa nada solamente quieren sentirse bien no hermanos cuando vengan este tipo de acontecimientos vamos a saber que lo que ahora decimos que no podemos con ello no es nada comparado con cuando vengan todas estas cosas no es nada si tú crees que estás ahorita en problemas en tribulaciones de esto y del otro olvídate de ello porque cuando vengan los temblores los gataquismos los caos mundiales cuando venga algo fuerte entonces vamos a saber lo que de verdad son problemas ya no estamos para andar siendo engañados la Biblia dice mas vosotros no estáis ignorantes en tinieblas nosotros tenemos la profecía más segura que es la Biblia y que es lo que está sucediendo alrededor del mundo la Biblia nos habla de ello no se deje ser engañado ni por tele ni por radio ni nada ni por mí hermano escudirme su Biblia que la Biblia le diga lo que es la verdad y si estoy mintiéndole en algún momento usted cancha ahí que le estoy mintiendo reprenda porque muchas personas increíblemente dicen pero como me voy a dar cuenta pero como esto hermano no tiene más que leer la Biblia solo lee la Biblia pida al Espíritu Santo que te guíe porque quieres servirle a Dios con todo tu corazón y el Espíritu Santo te va a guiar hermano entro bueno voy a terminar decirle el 8 de diciembre ¿de cuándo? 8 de diciembre del 2015 ni hace ni siquiera un año el Papa este Jorge Mario Bergoglio firmó ese tratado de paz con la mayoría de las religiones del mundo católico bueno es católico evangélicos protestantes budistas hasta con los israelitas hermano mío los sacerdotes israelitas firmó tratados de paz los musulmanes todo todo por eso es que anduvo en su campaña de hacer la paz mundial porque quiere este hombre traer todos bajo su comija y así poder formar la gran ramera que será la madre de todas las religiones y tengo ahí documentado por como le digo por el gobierno mismo lo que han hecho presidentes lo que han hecho grandes estrellas de Hollywood grandes empresarios que todos están dando la fama al Papa lo están extaltando tanto y dicen que él es el único hombre que puede unir al mundo ahorita pero nosotros sabemos que él va a ser que se levante el que va a salir de las Naciones Unidas o del hemisferio global que es el anticristo que va a ser el nuevo orden mundial donde este hombre ya teniendo a todos los países en sus manos va a entregar todo su poder eclesiástico y civil a este hombre la bestia y después después cuando este hombre tenga todo la bestia o el anticristo anticristo no crea que va a ser el mismo diablo que va a venir no 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 la palabra anticristo habla de una persona que está en contra de Cristo entonces si usted está en contra de Cristo usted es un anticristo todo lo que está en contra de Cristo es anticristo anti es en contra de antes de Cristo anticristo en contra de Cristo antes de Cristo lo que se pone en contra de Cristo y este hombre el anticristo no es el diablo no es satanás es la representación de satanás es como el hijo del diablo para que me entienda así como nuestro señor jesucristo lo único que él sí es dios pero es el hijo de dios porque está representado en un cuerpo humano amén la diferencia es que él fue engendrado por el espíritu de dios y el otro engendro del diablo va a ser poseído por el diablo no porque porque algo hay engendrado sino que va a ser poseído por un espíritu maligno que va a ser el propio satanás pero no va a ser en figura satanás amén amén bien eso fue el día 8 de diciembre del 2015 esto es un evento de luces que hubo en el Vaticano y en ese evento de luces vamos les estoy contando esto porque es la narración de lo que es el capítulo 18 en ese evento de luces ¿cuántos miraron cuando aprobaron la ley gay aquí en los estados unidos como hicieron en la casa blanca que pusieron arco iris verdad que malnacidos estos tomaron el arco iris porque el arco iris es una promesa de dios y ellos lo tomaron como representación para ellos mismos malnacidos bueno entonces así como usted miró en la casa blanca que pusieron ese evento de luces eso era un evento de luces en el Vaticano el día 8 de diciembre del 2015 pusieron un evento de luces y pasaron toda clase de animales inmundos serpientes marranos cocodrilos de todo pusieron ahí y ponían los sonidos usted lo puede mirar ese video pusieron los sonidos pusieron todo ahí y usted estaba mirando una gran pantalla porque era de noche ni se miraba al Vaticano sino simplemente todas las proyecciones que había aquí voy con todo esto pongan mucha atención capítulo 18 del libro del apocalipsis dice lo siguiente después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con gran voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todos los espíritus inmundos y al beber de toda ave inmunda y aborrecible una de las aves inmundas y aborrecibles que se miran bien a poderes las gaviotas están ahí y las pasas usted le dijo ahí usted puede mirar todos los animales inmundos y ahí están y sabe por qué lo hicieron ellos pusieron la excusa de que era era una una exaltación a la tierra era un homenaje a la tierra pero no es otra cosa sino las profecías bíblicas cumpliéndose porque ellos podrán hacer lo que quieran pero las profecías de la Biblia se van a cumplir porque aún siendo el Vaticano que quiere decir lugar de adivinación no han podido imaginar porque ni se lo imaginan lo que están haciendo pero no están haciendo otra cosa más que cumplir las propias profecías de la Biblia y eso se llevó a cabo amados hermanos míos menos de un año atrás y muchos ni cuenta nos dimos ¿cuántos se dieron cuenta de eso? la mayoría ni cuenta nos dimos investigue usted y va a encontrar que todo esto es verídico y como le digo están sucediendo tantas cosas alrededor del mundo y nosotros no nos damos cuenta ¿sabe por qué? porque nos ha sucedido lo que dijo Pablo en el libro de los romanos capítulo 12 nosotros en vez de no conformarnos al mundo a los sistemas del mundo nos hemos conformado al mundo nos centramos en este pequeño cerebrito no que no de que tengamos un pequeño cerebro sino que el mundo no lo ha hecho así de chiquito porque nuestro cerebro hermano es incalculable es inmensurable imagínese que aún todavía hasta hoy día clandestinamente el cerebro de Albert Einstein y de muchos otros científicos muy famosos clandestinamente quiere decir a escondidas a la mala tramposamente se los quitaron cuando ellos murieron sin consentimiento de su familia ni siquiera imagínese y hasta hoy día los siguen examinando y cuentan como dicen ¿verdad? siempre hemos escuchado que el cerebro de Albert Einstein fue usado ¿cuánto? el 10% bueno eso es lo que los que sabemos pero lo que se escucha decir dicen que el 10% que él solamente usó el 10% bueno hasta hoy día los científicos siguen afirmando que solamente el 3% del cerebro de Albert Einstein fue utilizado ahora imagínense si su cerebro de él fue utilizado el 3% Dios mío unos dicen que es el 7% ¿ok? y otros dicen que es el 10% pero los más grandes dicen que era el 3% Dios mío si él usó el 3% ¿qué pasó con todo lo demás? con el 97% de su cerebro ese hombre no vivía en esta era hermanos ese hombre no vivía en este mundo ese era un hombre como dice y él era cristiano ese era un hombre como dice el Biblio estás en el mundo pero no eres del mundo porque todas sus ideas no eran de este mundo amados hermanos míos y nosotros no podemos ni siquiera despegar de aquí de nuestro se nos hace imposible salir a la otra dimensión ese hombre amados hermanos míos ese hombre hablaba de la cuarta dimensión la dimensión de la cual yo algunas veces les he hablado no sé perditar la dimensión ¿qué es? la dimensión espiritual ese hombre científicamente por eso la ciencia nunca puede probar la Biblia pero la Biblia siempre comprueba la ciencia porque la Biblia va mucho muchos años luz adelantada de la ciencia la ciencia hasta apenas en el año 1940 y tanto descubrió que la tierra era redonda la Biblia en el libro de José de 150 años antes de Jesucristo nos anuncia que la tierra es redonda la Biblia siempre siempre va delante de la ciencia por años luz nunca van a alcanzar a la Biblia los científicos sin embargo los científicos siempre están comprobando todo lo que ellos hacen a través de la Biblia ¿cómo le quedó el ojo? porque la Biblia está escrita por hombres Pablo, Marcos, Juan, Jeremías, Isaías, Sequías, Daniel, Pablo, todos los últimos y los antes hombres que no vivían en esta dimensión estaban en el mundo pero no eran del mundo y usted tiene que saber que usted no es de este mundo alguien me dijo pastor no se vaya por otro lado manténgase firme porque quiero aprender de lo que estaba hablando para nuestro amigo que nos escribió desde por allá de no sé de un país por allá es necesario que sepamos todo esto porque la Biblia nos dice el apóstol Pablo no se conformen a este mundo estamos hablando del proyecto muchos nomás lo escuchamos y hasta ahí quedamos ¿quién sabe si será cierto a mí que me va a importar todo esto nos tiene que importar porque es lo que la Biblia nos dice para comprobar que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que la Biblia es 100% accurate es 100% pura